seguimos con cindel o cambiamos porque hicimos cuatro peleas si cambias a mí me sirve ok como línea tampoco jugué pero no puede ser tan distinto a la melina de siempre aunque creo que le cambiaron el teleport no son aparte tipo que sigan juntando almas ah estos tipos son unos fenómenos eh tipo están limpiando el aupost pero terrible me llama la atención que hasta ahora no tuvimos un capítulo de smoke me llama la atención que no fue en el capítulo anterior tipo bueno en el anterior 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 que usamos a un cero escorpión es como dale esta es la oportunidad de hacer un capítulo con los tres lingueyes pone más guardias pedorros y ya está y peleo con alguno de esos me sorprende lo presente que está hermak en esta historia tipo no aporta nada tipo es una pelea más pero bueno pensé que le ibas a desfigurar la cara al menos así yo ganaba algo creo que deben ser las primeras costillas que se rompen en la historia de mortal kombat tipo en términos de en la historia y no en el gameplay imagínate ser la persona en mortal kombat que dice no me lastimé no me puedo levantar o estás en perfecto estado o te partieron el cráneo en tres y busquemos algo rapidito que pueda ser listo no lo leí mal si lo leí mal ok puede ser que cuadrado triángulo está bien ok no importa le va a estar pifriando al timing hasta ahí entonces si puede contribuir a ver dónde está el rol el famoso rol de están los 6 no dale dónde está rol ah ok atrás abajo no abajo atrás y ya está no necesitamos mucho más que eso me pregunto si me deja hacer tres si hago la versión y ex después de la normal bueno karma termal una vez más no me sale ser la ix la ix asumo que hay una versión ix a ver qué más puedes hacer ah el el otro clásico que me gusta que lo cambiaron y que ahora salís del piso y no de arriba me parece que es una boluda pero me parece que los combos quedan más facheros con eso dale no ah 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 tipo obviamente no pasa nada si perdemos pero prefiero que la historia avance lo más rápido posible ah 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 pasó una semana me había olvidado que estas dos están que están haciendo la suya ah ah uh ah ah uh ah 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 que se eso ah ah Ok, dale, ponele Lo acepto, me sirve Al menos es algo con Ermac No, dale, revelá quién te mató Salvo que Posta no haya sido ni... Ninguno de los Posta fue un asesino random o algo así Ok, asumo que la cara se ve igual Si no... No sé por qué asumirían que está todo ok Ok, sí, debe ser la cara de él Ah, no es cierto, que en esta línea de tiempo ellos dos se conocen Nos vemos de nuevo Es bueno que te encontremos de nuevo Una vez más nos encontramos en circunstancias desafiables Y una vez más, nos vamos a prevalecer Como siempre, Zyndel Soy tuyo para comandar Hay necesidad de que entrenen estatuas de piedra No tienen músculo No hace falta que haga ejercicio Ok, me sirve Yo, te voy a ser honesto No lo pensé tampoco Así que si no decían nada Servía Es una historia que no deberíamos repetir Tenemos que tomar el crown Sin él no puede levantar más guerrillas Nuestras probabilidades van a mejorar si los pudiéramos Yo los distraigo mientras los restos de ustedes lleguen a tu posición Dele a mí, madre ¿Cómo llegaste acá? Si la puerta está al frente nuestro Sin él no puede levantar más Sin él no puede levantar más General Shao ahora juega Y aún así tú aún no eres libre Para lograr, el general necesitaba ayuda en el interior Me lo toqué El reto del trono Dónde lo manda Ha, es un riesgo que nunca he querido El reto es mejor dejado en general El reto es mejor en general El reto El reto es mejor en el interior El reto es mejor en general Una perspectiva más mature Genialmente me interesa cómo va a avanzar esto Porque esta no es una situación ganable O sea, ¿qué puede pasar ahora para que la historia Progrese? Tipo, no le pudieron ganar solo a A Sub-Zero Scorpion le gana a Sub-Zero Eh, Yu-Shin-Ko Ah no, no Yu-Shin-Ko Qué boludo, no Yu-Shin-Ko Es la forma vieja de él Eh, se ven igual, no me pueden culpar No Ah, ok, ok El Microwalk lo permite Dale Ahí va Tuki Eh, para, busquemos un string en serio Dale No sirve Tuki 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 Tania Ah, en el área no sé qué hacer Si me gustaría terminarlo con el último Con un grab Que son facheros Ahí va Tipo, es lo que decía antes Shang Tsung perdió todas las peleas que hizo Algo tiene que ocurrir Algo tiene que ocurrir No puede ser simplemente Ah, me sigo escapando de peleas Hasta que eventualmente en una pelea me matan Ah, cierto, falta eso Destruí la corona, Lucas No seas bolas No me suena ese nombre Debería saber Me acaban de tirar un Un twist que no recuerdo What What You are the victim of deception, sorcerer You're not Damashi You're not Damashi More correctly You Are me A poor facsimile anyway Made lesser by Liu Kang's meddling What's happening here Who is he Está bien Los dos finales De Aftermath Son canon Me sirve Si Lo que decía Evil Raiden Tenemos ese traje Geras se ve igual A Darkseid Si estoy un poco decepcionado Que no es la línea de tiempo De los juegos de la Playstation 2 Aunque es muy gracioso El twist de No era Shang Tsung Era Shang Tsung Entonces para que les pediste Voy a pedir que la junten igual 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 me gusta Es lo que yo decía Tipo Nuestro Shang Tsung Claramente es medio pete Porque estamos ganando Todas las peleas Ni siquiera Ni siquiera Tu timeline Sería perdida Ok También me da Extra fe De que a este Shang Tsung Reptile por él Lo llega a matar Me gusta Me gusta que la cara de Raiden Se ve como la La de la anterior Tipo Y no que es este Raiden Con Con esos ojos Y sombrero Serum Cera Uh Alguien se va a comer Un Un mordisco Es el actor de voz Sí, es el actor, es el otro actor O por lo menos un aparecido Honestamente me está agarrando un poco de duda Tuki Tuki Hasta parece el mismo modelo Que el del Que el del 11 Que supongo que puede llegar a ser Un poco limpiado Que tiene sentido, supongo que los modelos del 11 Podrían arrastrar la mayoría y hacerlo Más o menos funcionar Los ponen Los adaptan un poco los rigs Que armaron para este y Tuki Tengo que dejar de decir eso Me estoy convirtiendo en el meme de Ah Tuki, como dicen los jóvenes Párate Bueno Dale Cha pelota Decí que ese grab es fachero Ahí va Más clásico imposible Estoy de acuerdo Estoy muy de acuerdo Con ese statement Esperemos que esto no sea un repeat Del Mortal Kombat 9 Donde Sin él mata 90% del cast Me parece que sí Tranga eh Eh ¿Quién? Ah Sin del normal Ok, o sea que sin del se va a morir Si Estamos bien sin él Estamos bien sin él Y bueno La última pelea Supongo que con Melina Va a ser esta Igual paja Me caía bien esta Esta sin del Ah bueno no Por ahí Apuñala en el estómago Por ahí zafa Salvo que la hayan apuñalado Uh Me gusta esta versión No me doy cuenta que está Ahora todo iluminado Con las almas Eh Busquemos algún string Nuevo Me sirve Aunque también hay que emitir Que tipo Una apuñalada en el estómago Es la forma que tienen Todos los escritores en el mundo De matar a un personaje Pero que le permita tener Últimas palabras con Con el resto de los personajes Qué raro que a veces llega Y a veces no Tipo A veces sin que haga el micro walk Llega Y a veces No A veces es como no Está muy lejos Tuki Ah Eso hace la versión ex Bien No Dale Me hiciste gastar barra El pedo Tuki Basta decir eso Ahí va Dios Las agujas No hay un solo healer En la party Sí Apuñen en el estómago Significa Me puedo despedir De los demás Y morirme No hay más No hay más No hay más No hay más Ok, eso me gusta Tuvo poca ceremonia No último gas Directamente Se va Comparten cuerpo ahora Si, es lo que iba a decir En el universo de Mortal Kombat La muerte no significa Un montón Olvidémonos por un segundo De las múltiples líneas de tiempo Iba a decir eso Podés agarrar el alma de alguien Y ponerla En un jarrito Si querés Y el día que necesites Mover esa alma de un jarrito En cuerpo Lo podés hacer Literalmente Jerod estaba muerto Por cientos de años Hasta hace 15 minutos Y pusieron su alma En un árbol Y después en una momia Y ahora se apoderó De la momia Che, perdón No lo van a matar A Shang Tsung Tipo que lo haya engañado Otro solete No significa que no sea Un hijo de puta Él también No lo van a matar No lo van a matar No lo van a matar Cuando esta crisis se termina Vamos a lidar con eso Esto es solo la batalla En una larga guerra Titan Shang Tsung Preparó su toda la línea de tiempo A ver Ah PlayStation 2 Aquí vamos a ir a buscar A cobra Apa ¿Qué es esto? Un líder para Endgame Mortal Kombat Cross Avengers Dale, guerras Propone algo ¿Entonces a quién? Ah, yo pensé que guerras tenía ese poder No que quedó renunciado para siempre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me volví a hacer ese sacrificio Si fuera absolutamente necesario Correcto Gracias, Gyriss Nos has salvado con tu sabiduría Ahora ¿Dónde has instalado mi vida? Quiero que aparezcan todos Literalmente quiero un Avengers Endgame J. Jaguar De Mortal Kombat Y si no van a aparecer todos Todos los fracasos Trae a los personajes Que nadie le importa Chicos Esta es la única oportunidad Que voy a tener De que aparezca un Haga Aunque no Porque un Haga no sería Un héroe que traerían Tipo no ayudaría Tampoco ¿Lukang o qué eras? Ah, el dragoncito verde Si Ah no No es un dragoncito Un sugiaguar No, 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 no Este Este que eras Sobre todo comparado con el leónza O sea que no estás muy seguro O sea que no estás muy seguro No es garantizado Que encontrías Otras timelines O alias Ellos no pueden existir Sigue Este no es un héroe Ok, lo están revendiendo Uff, me gusta Me gusta ese Me gusta ese traje para Shao Kahn Ok Confío en que todos esos trajes ¡Mirá lo que hicieron esos trajes! Estoy viniendo sobre todo El de Sub-Zero y el de Smoke Y es más, el Scorpion que aparece ahí Ya sé que está en el juego, porque ya lo vi Tienen que estar los otros Che, me gustan los trajes Del Shonksun Mario No, no lo podemos dejar a él Dominar un toque ¿Qué? Ah, pensé que era algo que estaba cayendo ¿Fuerzas especiales? Man ¡Basta! 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 Esa magia, tu hermosa, la tecnología. De todas formas, es claro lo que debe suceder en el próximo. Las puestas y la armadura de dragón tienen que ser destruidas. Scorpion, tienes un plan. Tenemos que dividir nuestras fuerzas. Tú, Shang Tsung, Quan Chi, usaremos tu magia para atacar los portales. Como lo haces, Kenshi y Jared se descargarán la armadura de dragón. El resto de nosotros atacarán a nuestros doblos oscuros. Si se derrotan, esperamos que los dragónes de dragónes se desarrayarán. Soretes. Siempre que hay una historia de dobles y de pelear con los dobles, me hace acordar al capítulo de las chicas superpoderosas donde esos tipos de 40 años se ponían unos trajes encima y era como, no nos damos cuenta quién es quién. No me sirve. Es muy bueno ese traje. Y ese también se quedó desbloqueable. Porque creo que lo había visto en el store de... O sea, te quiero, Moe, pero las bombas de humo no creo que estén haciendo... un montón. Ah, esto es... Ok. Las referencias al opening del Deception son muy fuertes ahora. Es muy gracioso el Kenshi malo. Con eso se sentí ojo. Con eso se sentí ojo. La batalla continúa, Shang Tsung. Quan Chi, conmigo. Yo, por ejemplo, no estoy contento de que nos fuimos dobles cruzados. Es un ojo que le he compartido. Nosotros queríamos destruir el mundo. ¡Jajaja! Y usamoslo para abluterar a mis minios de doppelganger. ¡Fuerte! Eh, 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 Shang Tsung. Jamás te usé. Eh... Dame... Ok. Buen comienzo. ¿Tuki? Lo peor es que ni siquiera puedo hacer... derrobarle el cuerpo porque esto... está usando Kenshi que tampoco le voy a usar. ¡Jajaja! Cierto. Que ahora tiene la postura de Centor. Eh... Dame algún ataque que no sea... Ah, las... Ok. Tenemos calaveras. No importa. Nos arreglamos con las calaveras. También sé que tenemos unos pinches en el piso. ¿Cómo se hacen? Bueno. No importa. Si es... Si es... Ok. Buen combo. O sea, no buen combo. Pero buen starter. Tuki. Tuki. Va. Ja. Ok. Claramente tengo una adicción de Tukis que no se puede curar. Dale. Me sirve. Sé que hay una forma de cambiar... a mi forma... de viejo también. Ahí va. Este paro no nos va a preocupar. No más. Sé que ya lo dije Pero se ve muy bien Quan Chi en este juego Porf Ojalá que cuando terminemos La historia Desbloquemos Algunos de estos trajes Automáticamente Sobre todo el de Smoke Por favor Después cuando suba esto El BuildRay va De YouTube Va a destruir esta escena Ok Me Calculo que se van a levantar Sería muy raro Que no haya una pelea Ok, ok No Quería pelear contra Smoke Ya peleábamos contra Rain ¿Qué tiene este juego Con no querer Darle Smoke Un segmento de gameplay Para lo presente Que está en la historia No lo dejan hacer mucho A ver Cambiamos de forma Ahora Ah Que me acuerdo De los trailers Que tienen un proyectil Del aire, ¿no? ¿Cómo tiene una calavera Para abajo? Ahí va El Inodoro Bueno Igual Me da bronca Pero admito Que te queda bien El pelo largo A ver Esta es una oportunidad Porque creo No, no hay un Cambio de conchi Uh, el framerate No quería saber nada Del juego Con hacerlo en ese momento Cheto Este Yo no No sabía lo que era eso Cuando vi los previews Pero va bien explicado En el Combat Cast Que lo que está haciendo Es infectarte con Con Tarkat One throw Dale ¿Cómo hago los pinches En el piso? Mostrame No me Dice La Puta madre Ah ¿Por ahí es de la otra forma? Es algo que sea Por ahí No hay chance De que sea un normal Lo de los pinches Igual no importa Tiro calaveras Si algo se puede hacer En un juego De De Netherrealm Es spamear cosas Tuki Dale Si no está roto Perfecto Perfecto Igual no me queda claro Si este Yao Es un Yao De la línea de tiempo De ellos O el nuestro Que le dieron un martillo Como vemos que no No es tan fácil Distinguirlos Ah no Dice Darkshout Calculo que es de la línea de tiempo De ellos ¿Ves eso? Su fuerza de vida Está alimentando La energía de los portales Nos matamos Los cerramos Permanentamente Y Raiden es como Si Me sirve Tuki Puede tener que necesitar Un jarrito En el cual poner monedas Cada vez que diga eso Che Es terrible El atuendo Que le dieron a Sub-Zero Me hace Lo necesito Lo necesito En mi vida Si me entero Que ese es el Resultado De Tipo Lo que conseguís Si haces el Mastery Del personaje Ya Switcheo A A que sea mi Main Permanentemente Permanentemente Y a lo que es Tuki Hasta yo Hasta me resulta Insoportable A mi Dale Dale Ah bueno Como se hace el Formsteal Que eso lo Más o menos Con Scorpion Sé que Sé Que hacer Ok Va a durar Va a durar Un poquito Y nada Dice Más o menos Sé que hacer Pasa A no hacer Nada Bastante Pedorro La animación Del throw De Shang Tsung Podrían haber hecho Algo mucho más copado Que te saque el arma Y te la tira vos O algo así Eso era un lobo De fondo Nos van a tirar Un sorpresa Nightwolf Rego me voy a pelear Contra Shao Kahn Le peleamos Literalmente Tres veces En la historia Fools Tu spell Worked Solo Porque Te sorpresas No 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 Bueno Bueno Te amate Flashé que se había hecho Y misiles No Desaparece Se fue nomás Momento de buscar Un string Para hacer Uy Este tiene Ah Me cago Y decir Tiene fachada de launcher ¿Tenés alguno Que lanza en el aire? No No Si Voy a admitir Me gustaba más En los juegos viejos Cuando disparaba Tres calaveras Una tras de otra En lugar de tres juntas No No le puedo decir eso A Shao Kahn Es lo único que tiene a su favor Ah bueno Me pregunto si con la forma de viejo Dispara las calaveras Como yo Tengo en mente Ah no Pues salen del piso Bueno Pero si salen Una por una Me sirve Un G Dale Estoy muy interesado En ver que hacen Los jugadores competitivos Con este personaje He visto con vos Que cambian entre forma Y forma Un millón de veces Que son re facheros Bueno Lito Y si empezás con Shotgun Se ve muy rara La cara de Shao Kahn Así tipo Esqueleto Que bal Se están copando más de lo que yo esperaba Por favor, me tiene tan hype esto Hasta aparece la musiquita de los Vengadores Pensé que iba a ser crónica Esta va a ser una buena oportunidad también para mostrarnos todos los trajes que se pueden desbloquear Esperemos que todos los Keepers of Time no sean el cast de este juego Con otro traje O sea, el Arcade Mode Claro Quien gana el Arcade Mode se convierte en el Keeper of Time Sin Del Incluso Kano Los posibilidades son infinitas Si muchos Time Lines se volvieron de una Y nos fuimos parte de eso Entonces... Estás... Estás... Estás mi... Lu Kang El mismo uno Que te batalló en el corte de Shang Tsung Que luchó a tu lado en el Coliseo Ok, está bien Es muy gracioso Es muy gracioso, tipo... Vuelvan a ver después cómo empieza este, entre comillas, romance en Mortal Kombat 9 Que es siempre a los bifes Y ahora Nick Fury aparece de un portal Pero primero... Debemos reunir más de nuestros viejos amigos Shang Tsung, Titan ¿Puedo ganar el poder de la hora de la hora de la hora? Sí, Kung Lao Él es un peligro a todas las líneas de tiempo Él aún no está consciente de nada más de su... Y Lu Kang ¿Riden viejo? Por ahora... Es solo una cuestión de tiempo Había esperado que mi victoria sobre Kronika Terminar el ciclo final de la vez Ok, no, no es la misma voz que... Que la de los otros Por ahí se pelearon con el actor o algo Los millones en mi Sociedad White Lotus Nos ayudarán, si necesito Gracias, mis amigos Él está aquí ¿Eh? ¡Uh! Che, ese... Esos trajes son buenis... El traje de Melina que estoy viendo... Esos trajes sonidos, en realidad ¿Cómo podría haber sido tan blindado? Claro que nuestros tiempos son los únicos Retriez a ti, Shang Tsung Tu intento de mezclar tiempos tiempos Has falado Sí Tus compañeros han demostrado más responsables Por eso, me resigné a simplemente destruir tu timeline Sabiendo que los otros existen para conquistar Me hace esa decisión mucho más palatable Una vez que destruye tu horno Tu timeline va a parar de existir Yo voy a tomar un gran placer En terminar de ti Una última vez Dale, Compa Time Con ese traje Parece... Debora No puedo creer que Serena está tan presente O sea, está bien No habla mucho No hace mucho Está en todas las escenas de pelea ¡Jajaja! 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 Porque probablemente El siguiente video de Mortal Kombat De la historia Vaya a ser el último Así que vamos dejando Y que la próxima vez que nos veamos Sea Los Vengadores y Mortal Kombat Si les gustó Suscríbanse Dejen un like Y nos vemos la próxima